Este lunes inició la entrega de libros gratuitos de lectura científica que en total serán destinados a 14 mil estudiantes de 150 planteles de niveles básico y medio superior de todo el estado, cuyas direcciones les han registrado para ser recipendarios de los textos oficiales. En la Escuela Secundaria Federal Nº 9, Ignacio Manuel Altamirano de esta capital, José Luis Montañez Espinosa, secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, hizo la primera distribución de estos libros tras resaltar ante los alumnos presentes la lectura de ciencia es una estrategia que impulsa el interés por la lectura y fomenta el interés también de los estudiantes por el conocimiento científico. El funcionario informó que las escuelas deben registrarse en este programa y hay tiempo para que reciban estos libros que son importantes en el complemento de la enseñanza de la ciencia, además de que tiene siete modalidades de presentación que son para educación primaria, educación secundaria, primaria en lengua purépecha, secundaria en lengua purépecha, educación media superior y sistema de educación abierta para adultos que atiende el INEA. El titular de CICDET aclaró que la entrega de estos libros es gratuita y va respaldada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con una inversión aproximada a los 500 mil 880 pesos para fortalecer el aprendizaje en ciencias y sobre todo precisó despertar el gusto por estas materias. El programa de lectura científica comprende ciclos semanales de lectura programados en el aula y a esto se una que los estudiantes deberán escribir un texto de análisis crítico de los que serán recopilados los más sobresalientes. Teresa de la Torre, Respuesta.